Eterno Tú has sido Dios Eterno has sido Tu amor Postrada estoy Postrada estoy Tu diestra a mí me esconderá Tu sombra hoy me cubrirá Me encuentro en Ti Me encuentro en Ti Sopla Tu viento En el desierto Atento estás a mi clamor Sopla Tu viento En el desierto Atento estás a mi clamor Coronado es Digno de la gloria y el impero Tuyo es Coronado es en majestad Siempre reinará Tu diestra a mí me esconderá Tu sombra hoy me cubrirá Me encuentro en Ti Me encuentro en Ti Me encuentro en Ti Sopla Tu viento En el desierto en el desierto Atento estás a mi clamor Sopla Tu viento Sopla Tu viento en el desierto Jesús Atento estás a mi clamor Atento estás a mi clamor Siempre reinará Siempre reinarás Adoraré 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 En aguas profundas Descansaré 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 Parabén Siempre reinarás Stronger In cap situación Zebe liche Poruck Toda Presidential In cap situación Si Claramente Scot De La Adoraré, adoraré